La prioridad sigue siendo salvar vidas y dar atención médica a quienes la necesiten. Hasta el momento, se ha rescatado con vida a más de 50 personas de los escombros de edificios derrumbados en la Ciudad de México. Los equipos de auxilio trabajan para ubicar y rescatar a las personas que hasta este momento se reportan como extraviadas en Puebla y en la Ciudad de México. Solo en la Ciudad de México, más de 1.900 personas han recibido atención médica en instalaciones de salud. La mayoría de ellas ya han sido dadas de alta. Hemos habilitado albergues en las entidades afectadas que tienen capacidad para recibir a toda la población que así lo requiera. A los familiares y amigos de las personas que lamentablemente perdieron la vida en la Ciudad de México, en el Estado de México y en los estados de Guerrero, Morelos, Oaxaca y Puebla, les reitero mis condolencias. Ante la fuerza de la naturaleza, todos somos vulnerables. Y por eso, todos somos uno cuando se trata de salvar una vida o ayudar a una víctima. Si algo distingue a los mexicanos es la generosidad y la fraternidad. Les pido que sostengamos la mano que hoy todos le estamos dando.